El extraño narrador Los espíritus que deambulan por los cementerios Recuerdo que siendo niño me apasionaba escuchar todo tipo de relatos de hechos paranormales Sobre todo en los cementerios donde los espíritus suelen manifestarse con más energía a partir de las 3 de la mañana Siendo adolescente recuerdo que estando reunido con mis amigos Decidimos organizarnos para ingresar a un cementerio de noche con celulares y linternas Para poner a prueba mientras nuestra valentía flaqueaba Y a su vez recolectar todo tipo de hechos paranormales que suelen acontecer en los cementerios Al llegar al cementerio con mis amigos decidimos saltar por el paredón Y al estar en el lugar minadas de tumbas sentíamos un silencio absoluto Luego caminando por distintos rincones con las linternas encendidas y los celulares filmando Decidimos separarnos por grupos de dos Si alguien notaba algo extraño debíamos apagar y encender la linterna como señal de auxilio Recuerdo que mientras caminaba por diferentes tumbas una extraña sensación me generó escalofríos por todo el cuerpo En esos instantes ya me sentí aterrado por lo que pudiera sucederme Sin embargo al llegar a otras tumbas de repente observo de espaldas la imagen de un muchacho Parecida a la de uno de mis amigos En esos momentos creyendo que era uno de ellos Solo lo agarré sin mirarlo y a su vez Él también me agarró fuertemente el brazo Y solo le dije Suerte que te encontré amigo Luego al encontrarnos con todo el grupo de repente me soltó rápidamente Y al mirar para atrás no había nadie En esos instantes mis amigos me dijeron que me andaban buscando por todos los sectores del cementerio Luego de este extraño suceso Dividimos con mis amigos abandonar el lugar e irnos a casa Sin embargo Mientras nos alejábamos yo seguía sintiendo una extraña sensación Y pensaba lo que de seguro era un espíritu a quien agarré su mano Sea lo que haya sido este extraño suceso Jamás averigüé quién pudo haber sido ese extraño espíritu que me sujetó el brazo Y luego me soltó Lo que sí sé que luego de varios años aún sigo sintiendo esa presencia Sobre todo en las noches Pero cada vez con más intensidad Esta historia fue escrita por Marco Rivero Carne nueva A veces se quedaba detrás mío mirándome fijo Parada en sus cuatro patas expectantes a mis movimientos Luego se ponía a dar vueltas enfurecidas Rasguñaba las paredes con sus enormes garras Pedía ser alimentada Entonces yo le lanzaba huesos pequeños o pedazos de carne cruda Así lograba calmarla Después de alimentarse juntaba las garras debajo de su cuerpo y se dormía Ese era el único momento de paz en la casa Entonces yo aprovechaba Iba por sus pequeños y los alimentaba No quería que les hiciera daño Por eso siempre los mantuve encerrados Cuando notaba que ella empezaba a despertar Otra vez se los ocultaba Cerraba la puerta del cuarto con enormes picaportes muy gruesos Así los mantuve fuera de su alcance por mucho tiempo Ella había intentado ir por ellos antes Por eso decidí encerrarlos Pero un día me venció el sueño Con sus garras logró abrirse pasos Rasguñó la madera Y mordió con sus dientes afilados a uno de los pequeños Hasta quitarle la vida A mí me invadió la ira cuando descubrí lo que había hecho La forma cruel en que le había dado muerte gemeló la sangre Le abrió el vientre dejando sus intestinos expuestos El pobre estaba con la mandíbula muy abierta Evidencia del dolor que le había causado Invadido por la ira decidí que era suficiente Por fin logré contener mis sentimientos de amor Acabaría con ella de una vez por todas Aproveché que dormía Y dejé caer una enorme piedra sobre su cabeza varias veces Sangró por mucho tiempo Hasta que dejó de moverse La contemplé hasta lo último Quería asegurarme que estuviera muerta Entonces vi salir a mi pequeña La única superviviente Contempló a su madre muerta con tristeza y miedo Ya no te hará daño Ya no Le dije llorando Mi esposa se había devorado a tres de nuestros hijos Ahora por fin era libre de su salvaje transformación Fue entonces que sentí dos garras clavándose en mi espalda Luego una mordida en mi cuello Contemplé casi muriendo que mi hija devoraba cada parte de mi cuerpo Había sido mordida por su madre Y ahora ella misma se había transformado en una de esas criaturas de mentes Escrito por Vladimir Ara Si aún no estás suscrito a este canal Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones Con tu ayuda llegaremos a los primeros mil suscriptores del canal Feliz noche Amante de cuentos de terror Amnesia Mi nombre es Robert Tengo 12 años Bueno Eso dicen mis padres La verdad no lo recuerdo Y tampoco lo recuerdo a ellos Desde que tuvimos ese accidente de auto No recuerdo nada Estuve tres meses en coma Y al despertar todo para mí Se volvió desconocido Me despierto con mucho frío cada noche Y la sombra demoníaca que hay en mi habitación Solo me observa y pareciera que toma nota de algo Mis padres me han llevado a muchos especialistas Y dicen que de a poco iré recordando Pero eso no los consuela Y me miran con cierta desconfianza Ya que mi actitud no es la misma Y mi comportamiento les ha traído muchos problemas Así transcurren mis días Y por las noches solo veo a ese demonio Que está en la oscuridad de mi cuarto Que toma nota Que toma nota Y me sonríe Cierto día En un cumpleaños Perdí el control Y golpeé a un niño más grande que yo Solo por las ganas que tenía de ver su sangre correr Mis padres horrorizados Me llevaron de un brazo hasta la iglesia del pueblo Allí nos atendió un sacerdote amigo de ellos Quien después de escuchar todo Me miró con detención Y les dijo que quizás no era su hijo en ese cuerpo Que podía haber entrado otro espíritu O peor aún Un demonio Mis padres solo se rieron Y yo reí con ellos Le dijeron que solo quería que él hablara conmigo Y que me explicara que qué les pasaba a los niños malos No querían que les inventara esa fantasía El sacerdote les dijo que lo pensaran Que podría ser una posibilidad Mis padres me tomaron del brazo Y se retiraron indignados con el sacerdote Ahora que estoy en mi habitación Yo observo la sangre en mis manos Pienso que ese gentil matrimonio Debería haberle hecho caso al sacerdote Y se habrían salvado de mis bellas garras Pero bueno Acá estoy con el demonio de mi cuarto Quien en sus últimos apuntes escribió Que fui aprobado Y que puedo subir al siguiente rango De demonio posesor A demonio cazador de almas